Esto no está bien, Luis. No, no. O sea, se siente bien. Porque siento como cosquillas por dentro. Pero, pero no, no está bien. Yo creo que está perfecto. No. Sí, tienes razón. Parece que no está bien. Sí, está bien. Aparte, a ti te encanta Serena. Y a mí me gusta... ¿A ti a quién? Nadie. Nadie, pero si me gustara a alguien, estaría pésimo. ¡Es papá, Leia! Está entrando. ¡Digimula! ¿Qué tal, mis niñitos? ¿Alguna novedad? Alguno de los dos podría explicarme, por favor. ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué es lo que me están ocultando? Nada. Todo juego normal. Ah, todo estuvo normal. Entonces díganme, por favor, por decir algo, ¿qué hicieron hoy día? Fuimos al mall. A la plaza. ¿Al mall o a la plaza? Fuimos a las dos partes, papi. Eso. Sí, pero no se preocupe porque fuimos después de clases. Perfecto, me encanta. Vamos a ver una buena película. Ah, qué bueno. Venga, tía, siéntese aquí al medio. No, 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 no. Esta parte del sillón es mía. Me encanta. Apretújense para ya no más bien pegaditos. Vamos a ver una película cuyo título es muy sugerente. ¿Cuál? Se llama Me gusta mi amigo. Es un clásico. Luis. No pensé que pudieras emocionarte con una película. Te equivocas, linda. Ella estaba pensando que ellos eran amigos, igual que nosotros. Y... ¿Y qué? ¿Qué estás pensando, Luis? Quizás no es mala idea de que olvidáramos que a mí me gusta Serena. Cuidado, Luis. Se puede arrepentir. Y que nosotros pasáramos de ser amigos para hacer algo más. ¿Podríamos pololear? ¿Qué me dices, linda? ¿Quieres pololear conmigo?